Muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a todos, donde quiera que se encuentren, pero como esto queda grabado, decimos buenas horas, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea, pero buenas horas, buenas horas para ustedes, aquí nuevamente con nuestra gran mentora Carolina Quiroz, que cada día se compromete con que tengamos un por ciento más de conocimiento, que crezcamos en nuestras vidas personales para que la podamos llevar a las laborales y que podamos ser dueños de nuestro propio negocio y dejar de vendernos por horas y trabajar para alguien que simplemente te está pagando por tu jornada laboral. Así que micrófonos son todos tuyos, mi Carolina. Gracias, mi directora, muchísimas gracias a todos por estar acá reunidos, juntitos, comprometidos. ¿Cómo así que su gesto vivo? Es lo que me estuvo bueno, pero de una manera. Respiremos bien profundo, que aquí seguimos viviendo, seguimos latiendo y seguimos corriendo con las personas que quieren correr. Así es, mi Dianita, a compartir, a compartir esto tan maravilloso con todos nuestros amigos en las redes sociales, con todas nuestras comunidades ahí en las diferentes plataformas. Compartan esto que estamos bien vivitos, bien vivitos y coleando, llenos de ánimo, de entusiasmo, de salud, dándole muchas gracias a todos ustedes por estar acá presentes en las diferentes plataformas. Somos un club de emprendedores, surge 365, convencidos y totalmente dispuestos a ayudarte, a cogerte de la mano, a abrazarte, a entrenarte, a capacitarte, a enseñarte cómo es este mundo tan maravilloso del turismo. Una empresa y una industria totalmente diseñada para que tengas los logros, los logros que quieres en tu vida, para que los alcances. Una empresa y una industria totalmente diseñada para trabajar 24-7 para ti. El reto es que tú lo quieras hacer, el reto es que no le digas mañana a la oportunidad, es abrazar esa oportunidad, emprenderla, confiar en ti, creer en ti y apalancarte de equipos y de personas que también lo quieren hacer como tú. Un día yo lo hice, tomé esa decisión, me siento la mujer más feliz porque ha cambiado mi vida, he podido cambiar la vida de muchísimas personas allá afuera y hoy Dios me tiene brindando esta oportunidad como cada día, una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de alcanzar objetivos financieros, una oportunidad de alcanzar niveles más altos en tu vida, con tus negocios, con tus familias, con tu comunidad. Entonces, la invitación es a que aprendamos, conozcamos y nos apalancemos de equipos y de grupos que quieran hacer lo mismo que nosotros. Simplemente, cuando se te aparezca la oportunidad, aprovechala, que no hay casualidades, no es una casualidad, solo hay diosidades. Cuando aparecen estas oportunidades tan hermosas en nuestras vidas, es porque la hemos pedido con anticipación, solo que la tienes que coger, dejar el miedo. Si ya lo pediste, cógela, abrázala. Ok, chicos, gracias por estar acá, muchísimas gracias al Dios Padre, al universo, por tenernos llenos de vida, de energía, porque podemos respirar, y que estamos deseosos siempre, siempre, todos los días de aprender. El día de hoy, en este maravilloso libro, tenemos las siete estrategias para alcanzar el éxito y la felicidad. Dice, la riqueza y la felicidad. Yo a veces se lo cambio y le pongo el éxito, pero dice, alcanza, siete estrategias para alcanzar la riqueza y la felicidad. De Jim Rohn, chicos, vamos a estar muy atentos porque hoy precisamente se trata de cómo aprender de los demás, cómo es que tenemos que aprender de los demás, cómo lo hace nuestra mente y nuestro subconsciente. Vamos, perdón, chicos, vamos a estar. Jim viene contándonos lo que la Biblia nos decía, nos dice, nos dice en algunos mensajes. O los tomas de ejemplo, o los tomas de aviso. ¿A qué se refiere? A las vivencias de otros, a las vidas de otros, a los ejemplos de otros, ¿sí? O lo tomas de ejemplo, o lo tomas de aviso. Aprender de los demás, hay tres formas para aprender de los demás. La primera es leer la literatura publicada, libros, cassettes, libros, videos, ¿sí? La segunda es escuchar la sabiduría o las tonterías de los demás. Y el tercero es observar a los triunfadores y a los derrotados. Vamos a analizar una por una estas tres maneras de aprender. Entonces tenemos libros y cassettes. Todos los grandes triunfadores que he conocido son lectores asiduos. Leen, leen y leen. Su curiosidad, esta es la palabra que más caracteriza la búsqueda de la lectura. Esa curiosidad, esas ganas de aprender. Entonces, su curiosidad es la que les impulsa a leer. Simplemente, ellos necesitan saber. Continuamente están buscando nuevos caminos para mejorar, para llegar a ser más perfectos. Recuerde esta frase. Todos los triunfadores son buenos lectores. Besos y abrazos para todos mis lectores hermosos. Durante largo tiempo, publicar siempre se asimilaba a escritos impresos sobre papel. Como los libros. Hoy en día, también podemos aprender a través de lo que se publica por medio del milagro electrónico. Son las cassettes de audio o los videocassettes. Ambos excelentes medios para adquirir conocimiento. Ahora tenemos, esto está lleno de plataformas de comunicación e información. Muchas de las personas más ocupadas que conozco usan radios portátiles para aprender en los intervalos improductivos. Por ejemplo, escuchen la radio mientras conducen el coche. Escuchar cassettes es un medio muy fácil para alumbrar ideas innovadoras y aprender nuevas habilidades. ¿Sabe que existen miles de libros y cassettes sobre cómo ser más fuerte, más decidido, mejor orador, director más efectivo, amante más apasionado, sobre cómo aumentar su influencia, buscar novia, hacerse más original, empezar un negocio y otros miles de útiles temas? ¿Sabía eso? Y sin embargo, muchas personas no utilizan la riqueza de este conocimiento puesto a su alcance. ¿Cómo se explica esta decidida? ¡Ah! Chicos, ¿cómo nos explicamos esta decidida? Ok. Aún hay más. Sabía que miles de grandes triunfadores han pasado la historia de su vida al papel impreso. Y así y todo. Muchísimas personas no quieren leerlos. ¿Tiene alguna explicación? Y yo le voy a agregar algo. ¿Esto tiene alguna explicación coherente? Es que es una, es unas ganas de ser todos tan inconscientes, es unas ganas de ser todos tan indiferentes, es unas ganas de hacer lo mismo que otros estúpidos hacen como él lo dice. Es que el libro no lo dice, no lo dijo ayer. Son estupideces cuando tomas la decisión de hacer lo que otros hacen viéndolo desde dónde. ¿Sí? Entonces, me imagino que nuestro compañero que está muy ocupado, recuerdan, ese compañero que a toda hora está diciendo, yo estoy muy ocupado para hacer tal cosa, hasta para planear mis sueños. Entonces, dice, me imagino que nuestro compañero que está muy ocupado nos dice, está bien, pero te pasas el día trabajando. Cuando llegas a casa, ya es muy tarde, tienes que comer algo, ver la televisión para relajarte un poco y luego irte a dormir. No puedes quedarte levantado y pasarte medianoche leyendo y leyendo. No, Dios mío. Ahí está el compañero. Ese es el compañero que no consigue pagar a tiempo sus facturas. ¿Lo recuerdan? Es un buen trabajador. Trabajamos muchísimo. Es un trabajador honrado. Pero se puede ser, pero se puede ser un trabajador honrado y trabajar muchísimo toda su vida y terminar arruinado, avergonzado y desconcertado. Es preciso llegar a ser algo más que un buen trabajador. Hay que convertirse en un buen lector, mis amores. Jim Rohn no lo está diciendo hoy. Y si no le gusta leer, puede escuchar unas buenas casetas en el camino hacia casa. ¿No le parece? Y si a usted no le gusta leer, puede poner este tipo de videos donde compartimos estas maravillosas enseñanzas. Miren, sin embargo, no es necesario que lea libros o escuche casetas durante toda la noche. Aunque si está arruinado, tampoco es una mala idea. Todo lo que le pido es que dedique 30 minutos a aprender. Eso es todo. 30 minutos a aprender. ¿Quieres hacerlo verdaderamente bien? Entonces, alargue esos 30 minutos hacia una hora. Pero como mínimo que sean 30 minutos. Y otra cosa más. No lo deje ningún día. No lo deje ningún día. Pierda una comida, pero no los 30 minutos de aprendizaje. ¡Guau! Todos podemos permitirnos pasar sin alguna comida. Pero ninguno de nosotros debe conseguir perder para siempre esas ideas, ejemplos e inspiraciones que nos muestran los libros, los videos, los cassettes. ¿Sí? La Biblia nos dice que no solo de pan vive el hombre. Nos dice también que debemos alimentar nuestras mentes y nuestros espíritus. Cuyo alimento son las palabras. Desgraciadamente. Son las palabras. Entonces dice, desgraciadamente, la mayoría de las personas sufren de malnutrición espiritual. Recientemente comenté con mis empleados. Algunas personas leen tan poco que tienen raquidismo cerebral. Pero no se trata solamente de nutrir la mente. Debe asegurarse también de tener una equilibrada dieta mental. No dé a su espíritu solo material fácil. No se puede vivir con azúcar mental. ¡Guau! Piense en su tiempo de lectura como momento para encontrar tesoros de ideas. Y si alguno tiene una buena excusa para no encontrar el tesoro de ideas, al menos durante 30 minutos al día, o para no gastar algún dinero en la adquisición de conocimientos, me gustaría oír esa excusa. Oiga, lo que estamos hablando ahora. Algunas excusas no se las creería. Las excusas más... Escusas. Es que, a ver, chicos. Aquello de la excusa... ¿Cómo le digo? Es mentira. Perdón, pero una excusa es mentira. O sea... Es mejor decir... ¿En serio que surge vive? ¡Guau! ¡En serio! ¿Es en serio que surge está vivo? Y todavía respira. Perdón. Bueno, bueno. ¡Oh! ¡Oh! Sí, 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 sí. Bueno, listo. Continuemos. El que lo entendió, lo entendió. Y dicen... Yo digo... Yo he descubierto una mina de oro. Tengo tanto oro que ya no sé qué hacer con él. Ven y coge todo lo que quieras. Y John me contesta. Pero no tengo pala. ¿Ah? Dios mío. Bien. Pues cómprate una. Y John dice... ¿Sabes lo que cuesta una pala hoy en día? ¡Oh, my God! Por lo tanto... Por lo tanto... Y mire... O sea... Mire lo que nos pasa. El oro... El oro... ¿Dónde dice oro? Ponga conocimiento. Ponga información. Y a usted le dicen... Tengo un montón de oro. Tráete una pala. ¿Para qué te lleves? Aunque sea un poquito. Y... Y vos contestás... No, pala. ¿De dónde? Anda a comprarla. No, pues no. Eso como es de caro. ¡Ay! ¡Hue puta! Raquit... Perdón. Perdón. Se me voló. Raquitismo mental. Perdón por lo de... Raquitismo mental. Eso está muy divertido el día de hoy. Entonces dicen... Por lo tanto... Gaste el dinero. Compre los libros y cassettes... Que necesita para su formación... Audit... Autodidacta. Para su formación... Autodidacta. No ponga límites... Cuando se trata de invertir... Para un futuro mejor. Mr. Suhaf... El guía... El mentor que John eligió... Mr. Suhaf... Me introdujo en el mundo de los libros... Desde un principio. Gracias, mi Dame. Te amo. Tú sabes que yo te amo. Entonces... Me introdujo en el mundo de los libros... Desde el principio. Me decía... Edúcate a ti mismo. La educación normal... Te proporcionará solo resultados normales. Comprueba los ingresos de las personas... Con una educación normal. Y mira... Si eso es lo que deseas... Si no lo es... Si deseas más que la media... Debes autoeducarte. De manera que me propuse... Me propuse formar mi propia biblioteca... Y hoy en día tengo una de las mejores. Mr. Suhaf... Me recomendó un par de libros para empezar. Uno era la Biblia. Yo tenía una... Y gracias a mis padres... Conocí a fondo sus 66 libros... Por los que pensé que el inicio... No había sido del todo malo. Pero luego... Insistió... En que comprase... Piense y hágase rico... De Napoleón Gil. Si no lo han leído todavía... Le sugiero que salga inmediatamente... A comprar un ejemplar. Yo debo haber leído ese gran libro... Varias docenas de veces. Necesitaba volver a leer... Mr. Suhaf decía... La repetición es la madre de la habilidad... Y tal como estaba la cuenta corriente en mi banco... Yo necesitaba grandes cantidades de habilidad... Mirando retrospectivamente... La información de ese libro... Me ha valido... Docenas de miles de dólares. Y yo lo compré por cuatro perras. Bueno, dice EFCA perras. Entonces... Con esto aprendí una gran lección. Bueno... Pude haber... Pude haber una gran... Pude haber una gran diferencia entre costos. Pudo haber... Pude ver... No entiendo acá lo que me dicen. Pude haber una gran diferencia entre costo y valor. Antes de encontrarme con Mr. Suhaf... Yo solía preguntar. O sea... Había una gran diferencia entre su costo y su valor. Pero... Cuando se encontró con Mr. Suhaf... Yo solía preguntar. ¿Cuánto cuesta? Pero... Él me enseñó a preguntar. ¿Cuánto vale? Cuando comencé a basar mi vida en el valor de las cosas en lugar de su precio, empezaron a ocurrir muchos acontecimientos positivos. Todo el mundo sabe el precio, pero nadie pregunta por el valor. Todo el mundo pregunta por el precio, pero nadie pregunta por el valor. Eso es lo que nos pasa a todos. Bueno, yo voy a continuar porque empezamos tardecito y quiero... Chicos, voy a terminar esto. Voy a terminar la lección de hoy. Entonces dice... Que de hecho la iniciamos muy bien y iniciamos con objeciones. Entonces escuchen esto. Bueno, recuerde, eres lo que lees. Lo primero que hago cuando visito a alguien es escuchar un vistazo. Visito a alguien, es echar. Es echar un vistazo a su biblioteca. Descubro más a través de sus libros y cassettes que con todas las conversaciones mano a mano. Generalmente, una biblioteca va a parar acá. Entonces, ¿por qué creen que las personas no dejan que les cojan el celular? Ahí les dejo esa. Ahí les dejo esa. Generalmente, una biblioteca o la falta de ella me permite deducir lo que la persona piensa. O si es que piensa realmente. La elección de libros o cassettes revela las ideas, deseos y valores predominantes en esa persona. En esa persona. ¿Qué dice su biblioteca sobre usted? ¿Qué dice su biblioteca sobre usted? Ya lo ven. Leer libros no es un lujo para momentos de ocio. Para los que desean crecer, se convierte en una necesidad. Es así de simple. Es así de simple. Es así de simplecito. De manera que no sea como algunos de mis amigos que piensan que graduarse con la universidad o escuela técnica les da derecho a no volver a leer un libro jamás. Comience a leer y, en especial, lee aquellos libros cuyo contenido puede ayudarle a desencadenar toda su potencial interior. ¿Está haciendo cálculo sobre todos los libros que debes leer? Entonces, voy a darle una buena noticia. No tiene absolutamente ninguna necesidad de leer todos esos libros. Intente leer dos libros a la semana. Si le parece demasiado, elija dos que sean muy delgados para empezar con ellos. Hágalo así durante diez años. Al final, habrá leído mil libros. Chicos, ustedes no saben. Yo he perdido la cuenta, pero en estos días me dice un primo que quiero mucho y amo mucho. Me dice, Carol, por favor, no puedes perder la cuenta de los libros que has leído. O sea, le decía, yo, primo, se me fue, se me fue. O sea, de pronto sacaré un promedio, pero eso es importante. Eso es importante uno tener en cuenta. Bueno, saber que igual está en tu conocimiento. Pues, sí, está acá y de acá nadie lo va a sacar. Pero rico para ti, para que te sientas que, wow, han sido metas, he cambiado. ¿Cuáles libros puedo recomendar? Es bueno, es bueno tenerlo en cuenta. Entonces dice, ¿cree que los conocimientos adquiridos al leer mil libros pueden influir en las diversas dimensiones de su vida? ¿Puede estar seguro de que lo hará el carajo? Ahora bien, si no he estado, si no he estado leyendo dos libros a la semana en los últimos diez años, lleva un retraso de mil libros con relación a los que lo han hecho. Comienza a darse cuenta de la increíble desventaja con la que se encontrará dentro de diez años recorriendo el mercado de trabajo, habiendo leído dos mil libros menos que los demás. En las lecciones de personal rigurosas servirá como material de desecho. Le destrozarán y luego le despedirán sin contemplaciones. Ay, ay, ay. Pero eso no es todo. También desaprovechará algunas oportunidades maravillosas por falta de conocimientos. Su filosofía y sus conocimientos serán demasiado superficiales y no les servirán de nada ante la dureza de la vida. ¿Entendido? Ok. La falta de actitudes, de conocimientos, de vida interior, de valores firmes, de estilo propio de vida, todo ello es el resultado de no leer libros. Recuérdenlo. El libro no leído es el único que no le puede ayudar. Nunca podrá leer demasiados libros, pero sí, demasiados pocos. ¡Fue madre! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Vamos, sigamos. La tercera forma... A ver, tercera, sí. La tercera forma de aprender es escuchar. ¡Escuchar! Miren, si a usted no le gusta leer libros, entonces escuche. Dice, escuchar es una manera maravillosa de aprender. Permítame proponerle una idea un tanto rara. Elija a una persona triunfadora e invítela a comer. Una persona pobre, y todos somos pobres comparados con algún otro, por muy bien que vayan nuestros asuntos, debería gastar su dinero en invitar a una persona rica. ¡Wow! Entonces, ¿y qué hacer luego? Está perfectamente claro. Escuchar, pendejo, escuchar. Entonces, adelante, inténtelo. Gástese 50, 60, 80, incluso 100 dólares. Pida los nuevos platos del menú completo. Empiece con los entremeses y pregunte. ¡Tómese la ensalada! Le llevará unos 15 minutos y sostenga la conversación. Saborear un enorme solomillo le llevará unos 45 minutos. Continúa haciendo preguntas. Pida el postre. ¡Wow! Intente alargar la comida cuanto pueda. Vea si es posible hacerla durar dos horas. Si consigue que una persona de élite hable con usted durante dos horas, puede aprender estrategias y actitudes suficientes como para multiplicar sus ingresos y cambiar toda su vida. Por eso, apaláncate de equipos y de personas que quieren hacer cosas diferentes. Es diferentes. Son cosas diferentes que a la vez, por Dios, no están nada fuera de lo común. Solo es algo ni tan diferente. Solo que tienen el camino como más... Yo digo que tienen ya como esta visión, esta perspectiva de los negocios, del mundo, del sistema, un poco más abierto, más creíble, más estable. Porque ya han obtenido resultados. Porque ya han tenido logros, alcanzado metas. Déjate apalancar de estas personas. Entonces, dicen... Pero, desde luego, tiene toda la razón. Los pobres no invitan a comer a los ricos. Ese es probablemente el motivo de que sigan siendo pobres. El compañero, recuerden, ese compañero le dice... Si es rico, que se pague su comida. Yo no voy a gastarme el dinero. Además, me paso el día trabajando. Y para cuando llegue a casa, es muy tarde. Tengo que comer algo, ver la televisión para relajarme. Y luego ir a la cama. No puedo perder el tiempo buscando un hombre rico para invitarle a comer. Y este es el hombre que se retrasa en sus pagos. Es un buen trabajador. Trabaja muchísimo. Es un trabajador honrado. Pero se puede estar trabajando muchísimo toda la vida y ser honrado y terminar en la ruina de desgraciado. Debe de llegar a ser algo más que un buen trabajador. Tiene que hacerse un buen oyente. Digamos, la última. El último método para aprender. Mis amores hermosos. Observar. Vamos a poner mucha atención. Es cortico, pero es sustancioso. Y les voy a decir algo. Mire. Hay algo que pasa con nosotros, los seres humanos, muy, muy extraño. Nos observamos para criticarnos. Rara vez observas algo en la calle, algo en tu entorno, a una persona, algo, algo, y no lo criticas. Y rara vez lo admiras. Pero eso es algo que pasa en nuestro interior. ¿Saben por qué? Por el sistema de creencias tan paupérrimo que tenemos. Vamos a hacer. Cuando te dicen. Ay, no, mire. Porque a mí me ha pasado. Ay, no, no te quedes mirando así. Pero ¿por qué no? Estoy observando. Quiero aprender. ¿Por qué no? Ay, no, qué pena. ¿Qué dirá la gente? Ojo, conejo. Entonces dice, observar. La tercera manera de aprender de los demás es observarles. Observarles. Observe lo que hacen las personas que triunfan. ¿Por qué? Porque el éxito deja huella. Mire cómo el triunfador estrecha la mano de alguien. Preste atención a cómo el hombre de éxito formula sus preguntas. Las personas que triunfan poseen las costumbres y las maneras del éxito. Ellos mismos crean los modelos de conducta triunfante. De la misma manera que los vagabundos crean el modelo de conducta de los perdedores. Procededores. Wow. ¿Sí escucharon eso? Desea ascender. Observe a sus superiores. Quiere amasar tanto dinero como su tío. Observe cómo maneja su dinero y también su estilo de vida. Uno de los motivos por los que acudir a conferencias dadas por personas importantes es una excelente idea. Es porque se les puede observar bien. Ningún libro, ni cassette, por buenos que sean, tienen tanta fuerza comunicativa como la silenciosa comunicación visual. Recuerden que hay un lenguaje corporal que dice más que mil palabras. Por ese motivo, los videocassets se están convirtiendo en una herramienta maravillosa para la comunidad total. Hágase un buen observador. Intente obtener alguna pista que pueda ayudarle a mejorar su vida. Por eso es que las plataformas, cada vez los algoritmos de las plataformas evolucionan más. Antes podíamos compartir algunas fotos. Ay, sí, las personas veían las fotos y les daban me gusta y ven. Ahora, tenemos que compartir videos. Es uno de los requisitos para tu crecer en negocios, para que puedas comunicar, para que puedas informar con videos. Ya pones una foto y tu foto ya no va a ser muy ni informativa ni comunicativa. No sé si en algún punto la tecnología irá a llegar hasta allá. Bueno, y finalizamos con esto. La búsqueda del conocimiento es una de las estrategias para alcanzar la riqueza y la felicidad. ¿Qué idea tan atractiva es emplear el tiempo en una búsqueda orientada, consciente y disciplinada del conocimiento? Pero como con todo lo que es valioso, también por ello se debe pagar un precio. Y eso, por desgracia, frena completamente a muchos. La búsqueda del conocimiento requiere realizar una inversión y harán falta tres tipos de inversión para embarcarse con éxito en esta aventura. En primer lugar, hará falta gastar dinero. La compra de libros, cassette, la asistencia, seminarios, etcétera, cuesta dinero. Por lo tanto, le recomiendo que cree su propio fondo para la educación. De eso hemos venido hablando. Un fondo para la educación. Escuchen. Ahorre todos los meses algún dinero e inviértalo en la búsqueda de conocimientos. Invierta dinero en cultivar al gran gigante dormido en su interior. ¿Qué le costará el dinero? Apenas nada. La posible recompensa, un potencial casi ilimitado. Más importancia que el dinero la tiene el tiempo. El tiempo es una inversión importante, esencial. Lo comprendo. Lo comprendo. Una cosa es pedirle dinero a una persona y otra muy distinta, pedirle su tiempo. Y no hay otra forma de hacerlo. No existen atajos. Hasta que no se invente la máquina que se pueda conectar con el cerebro para que nos enseñe todo. El aprendizaje lo debemos hacer a base de tiempo, de tiempo valioso. Afortunadamente, la vida tiene una rara manera de recompensar las grandes inversiones con grandes consecuciones. La inversión en tiempo que hace ahora será el catalizador de futuras grandes empresas. Por último, deberá invertir esfuerzo, tendrá que esforzarse de verdad. Se necesita mucho más esfuerzo para aprender seriamente que para asimilar conocimientos casualmente, sin planificación. En todas las formas de aprendizaje, ya sea observándose a sí mismo, observando a los demás o por medio de la lectura, los conocimientos que adquirirán estarán en relación directa con la intensidad de su esfuerzo por aprender. Una mente proyectada hacia el aprendizaje es como un rifle mental en su blanco con las ideas. En su, escuchen, una mente proyectada hacia el aprendizaje es como un rifle mental en su blanco son las ideas. Y el enfocar requiere mucho esfuerzo de concentración, pero precisamente ese esfuerzo abrirá las compuertas para que las grandes ideas rieguen su vida y pongan en marcha la magia especial que le acerque a la riqueza y a la felicidad. Mis amores, abran sus cámaras, abran sus micrófonos. Ya saben que vamos para Semana Santa, estos cuatro días, sí, vamos a disfrutar mucho de familia, de descanso y de nuestra relación espiritual. Entonces nos vamos a volver a ver el lunes. No se lo pierdan, porque vamos a ver una tercera estrategia para alcanzar la riqueza y la felicidad. Abran sus cámaras, abran sus micrófonos, por favor, se me concentran en lo que hemos aprendido hoy, en la lección del libro. Porque acá viene a decirnos, estamos escuchando para aprender. Sí, ese es el propósito. Muy bien. Hola, Laura. Hola. Laurita, hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, amiga, ¿qué tal? Qué lindo el tema de hoy. Las personas que leen son cultas. Tú eres culta, tú eres culta. Entonces yo, mira, a ver. Está trabajando, Laura. Un ratito, disculpe, mi amiga que está aquí a mi costado. No le gusta que entre a esos cultos. No, estás trabajando. Hola, hola. Está que me vacila. Pues dile que escuche para que pueda aprender. Dile que escuche para que pueda aprender. Porque de eso se trata. Exacto, exacto. Lo que pasa es que a ella no le gusta que tú aprendas. No le gusta que tú aprendas. Exacto. Me gustó el tema de la dieta mental y leer libros porque leer libros significa un cheque en blanco para el futuro. ¿Hasta con cheque en blanco? Para el futuro. Un cheque en blanco para el futuro. Porque te preparas para el futuro. Te dan muchas herramientas para poder tener la abundancia que uno desea. Nuestras metas que nos trazamos. Con respecto a la dieta mental. No podemos meterle a nuestro cerebro cualquier cosa que nos perturbe. Tenemos que alimentarnos con cosas que nos edifiquen. Que valgan para nosotros mismos. Que nos preparen. Es como darle lo mejor, ¿no? Yo no veo noticias. No veo televisión en otras palabras. Ni los periódicos por último. Tengo un canal muy especial donde se dicen las verdades, pero es muy diferente a lo que dicen los periódicos y la televisión. Eso puede ser la causa también de las personas que ven todos los días esas cosas. Alimentan de programas de altura, que no les nutren para nada, que no les sirve y que les quita el tiempo. En vez de estar, de repente, como yo, me gusta a mí, yo estoy siguiendo a Brian Tracy, a Psicología del Éxito, que es muy buena. Leo, escucho, o hablo a veces en los videos también. Hablas de todo. De todos los puntos. Cómo tener relaciones fuertes. Cómo criar hijos fuertes. Que no le hagan el bullying en el colegio. Pero para todo eso, tenemos que nosotros mismos darnos el tiempo para poder escuchar o leer los libros. Primero, preguntarnos qué tanto estamos dispuestos, qué tanto tiempo estamos dispuestos a dar para nosotros mismos. Invertir en nosotros mismos. Y también saber a quién escuchar. ¿Quiénes? No a las personas que ven en libros y hacen muchas cosas. No. A las personas en sí. Las personas que han triunfado en la vida. A esas personas. Eso es elegir un mentor. Un mentor que pueda ayudarte a ti. A poder aconseguir. La mayoría de las personas siempre están viviendo en su mundo. En su mundo del confort. No piensan salir de ahí. Están ahí enfocadas en eso nada más. De todos los días. Lo mismo, lo mismo. No hacen cosas diferentes porque tienen miedo. Tienen temor. Piensan que les va a animar el negocio o algo. Y no es así. La mente es poderosa. Somos hijos de Dios. Eso lo sabemos ya. Entonces, este. Yo agradezco a Dios. Y agradezco a ti. Porque ha puesto ahí una joven. Que nos puede leer muchos libros. Y nos ayuda a poder progresar. Aunque sea que es una hora. ¿Qué te sirve? Nos sirve. A mí me ha hecho recordar ahorita lo que yo estaba leyendo de Brian Tracy. Hace desde un inicio. Los 28 videos. Cómo hay personas tan leídas. Tan forzas de que. Hacen una vida grandiosa. Tienen buenos hijos. Están súper. Y ellos los enseñan para nosotros. Sino que a veces nosotros no nos tomamos de importancia. Ay, que voy a leer libros. Ay, que voy a escuchar. Y leer libros es una gran cosa. O sea, tienes muchos temas que compartir. Cuando te juntas con amistades. Muchos temas que decirlo. ¿No? Para que ellos también puedan cambiar sus vidas. Bueno, este es un tema muy profundo. ¿No? De poder hacer las cosas. De decir las cosas. Solamente quiero decirte esta partecita. Y dar tiempo también a las demás. Para que puedan también compartir a las demás chicas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Laurita. Esperamos que le enseñes muchos de esos compañeritas que tienes ahí al lado. Y que no se te vaya a peguar nada de lo de ellas. Tú sigue aprendiendo, mi amor. Aprende mucho. Escucha mucho. Lee mucho. Y educa a lo que tengas a tu alrededor. Edúcalo. Sí, sí. Gracias. Gracias, Gavito. Con gusto, mi amor. Con gusto. Chicos, ¿alguien más quiere compartir algo con nosotros? Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están todos? Buenos días. Hola. La lectura es genial. La frase que más me gustó sobre la escopeta y enfocarse. Eso es genial. Esa frase me encantó muchísimo. Y también, pues, en el día de hoy, esa idea de hacer el entrenamiento sobre las objeciones. Fenomenal en el día de hoy. Aquí voy caminando un poquito al trabajo y haciendo ejercicio a la vez. Ok, feliz día para todos. Ok, feliz día. Chicos, ¿alguien más quiere compartir algo con nosotros? Ok. Chicos, nos vamos despidiendo. Mi Dami. Vale, mi gente. La parte más hermosa del día. Quiero que nadie lo diga. Valor en el precio. Te escuchamos, Dami. ¿Me escucharon bien o no me escucharon bien? La parte más hermosa. Del libro, del día de hoy. Pero siempre para que nadie lo diga. ¿Ve? Valor en el precio. Nosotros los seres humanos normalmente salimos a mirar las cosas en el orden equivocado. O sea, siempre que tú sales a mirar algo y lo primero, fíjate, siempre que vas a comprar algo, lo primero que miras es el precio. Estás mirándome en el orden equivocado. ¿Ok? Valor en el precio. Ustedes saben por qué la gente no compra este negocio de suelo. Porque no ven el valor en el precio. Ustedes saben por qué la gente no compra un buen libro. Porque en vez de preguntarse cuánto vale, fíjate, tendrían que preguntarse qué valor puede aportar a mi vida. ¿Por qué la gente respira todos los días, viste todos los días, maneja todos los días? Entonces, fíjense, con vida promedio, porque no entienden valor en el precio. ¿Ok? Entiendan algo. Tú no puedes. Tú no puedes. Tener el precio sin pagar el precio. O vamos a ponerlo de manera diferente. Tú no puedes tener un premio sin pagar el precio. Oye, Amián, pero si es un premio, ¿no quiere decir que me lo gané? Exacto. Me lo ganaste. ¿Ok? Ganártelo significa que pusiste ese esfuerzo, tiempo, conocimiento y mucha acción. Para que sea tuyo. Valor en el precio. ¿Ok? Escuchen un momento. La razón por la cual, si nosotros tomamos todo el dinero del mundo, todo el dinero del mundo, y lo repartimos a partes iguales y lo repartimos a partes iguales, tocaríamos alrededor de 6.000 dólares por persona. Esto está más que calculado. Salgan a buscar las estadísticas, porque esto no lo estoy inventando. Alrededor de 6.000 dólares por persona, dependiendo de la cantidad de personas percapitadas en el mundo en estos momentos, por el cálculo matemático, wow, alrededor de 6.000 dólares por persona. Hay un solo problema. En menos de un año o dos, todo ese dinero vuelve a estar en manos de los ricos y los pobres siguen siendo quebrados y pobres. ¿Saben por qué? Les cuento algo. Porque nunca llenan su cabeza o no vierten su billetera en su cabeza para que su cabeza les llene la billetera. ¿Ok? Bien, viven llenos de excusas. Y la número uno es, fíjense que la gente no pregunta, la gente no pregunta ¿Cuánto vale desde la posición del valor? Siempre preguntan ¿Cuánto vale desde la posición del dinero? Hoy en el entrenamiento de obsesiones no te lo pierdas porque te voy a mostrar cómo contestarle a una pregunta o cómo contestar a una obsesión a la pregunta más loca que me han hecho haciendo este negocio. De hecho, les voy a dar un tipo así pequeñito. La próxima vez que le pregunten ¿Y cuánto cuesta este negocio? Pregúntenle ustedes ¿Y cuánto cuesta tu libertad? Lindo y a familia. Pásenla de películas si les quiere de sobra. No se pierdan el entrenamiento de hoy. Un abrazo. Un abrazo grande. Qué espectacular. Yo quiero aquí compartir con ustedes y decirles que me llevo hoy. Está escrito en la libro, en la Biblia. Dice, no solo de pan vive el hombre. Alimenta tu cerebro y asegúrate de mantenerte en una dieta mental. Valor en el precio. Valor en el precio. Valor en el precio. Cuando se decía que tenía una cantidad de oro que no sabía que tenía que hacer simplemente trae una pala y coge lo que necesites. Ay, pero no tengo pala. Valor en el precio. No solo de pan vive el hombre. Muchísimas gracias, Caro, de nuevo por esta lectura de hoy. Gracias a ti, mi directora hermosa. Gracias a todos, chicos. Los veo súper atentos hoy. Se nota que aprendieron. Se nota que les gustó este capítulo. Me encanta. Qué bueno. Muy agradecida. De verdad, con mucha gratitud porque se da. O sea, se da. Se da en el grupo. Se da lo del conocimiento. Y eso se siente muy, muy bien. Sí, lastimosamente. Tenemos una mente muy raquítica. Nuestro cerebro, en vez de nosotros estar haciendo esta neuroplasticidad, ponerla a funcionar mejor, para nosotros. Eso que es la neuroplasticidad que todos tenemos, pero que ni nosotros ni por enterados. Eso es lo que hace el conocimiento. Cuando nosotros cogemos y le introducimos conocimiento en nuestro cerebro, a todo nuestro sistema, nuestra neuroplasticidad se amplía. Se amplía. El conocimiento va creciendo. Tú ya lo vas madurando. Ese conocimiento lo vas madurando. Vas a buscar más información. Vas a compartir información de valor, de calidad con otras personas. Y todos queremos algo. Queremos el título sin pagar el precio. Y cuando yo no le veo valor al precio, Eso es como las cosas instantáneas. Mire desde dónde viene lo instantáneo de nuestro presente. Mire de dónde viene lo instantáneo que tiene que ser todo en este momento para nosotros. Es porque queremos título sin pagar el precio. Y cuando yo no le veo valor al precio, No lo voy a pagar. Y si a mí no me interesa verle el valor, sino que solo estoy viendo el precio porque tengo una mente paupérrima. Mis amores, Esa es la confusión de todo en nuestro planeta. Yo creo que eso es la confusión de todo en nuestro mundo. Estar tan atascados, Estar tan atascados, Estar tan ensimismados en lo mismo de no querer avanzar. Estar tan ensimismados en no salir de carencias. Estar tan ensimismados, muchachos, De qué es lo que ya aprendí. Fue lo que me enseñaron mis padres. Fueron los que me enseñaron mis jefes. Fueron los que me enseñaron mis tíos, mis abuelos. Y ya. No. Por eso él habla de convertirse en autodidactas. Pero para yo convertirme en autodidacta, Yo tengo que querer buscar el conocimiento. Lo tengo que querer hacer. Ok. La idea de todo eso, De estar acá, De compartir todas las mañanas. Miren qué decía. Él mismo decía, Deje de comer. Deje de darse una comidita. Retrase su comida si quiere. Pero no retrase los 30 minutos de conocimiento y de aprendizaje. Conviértalos en una hora. Y si usted lo puede convertir en algo más expansivo, Hágalo. Hágalo. Y no entiendo por qué nosotros somos tan serranos como tal. Y en ese mundo de la información tan amplia, Donde ya tenemos tanta información a nuestra disposición, Donde ya tenemos a un simple clic, Tenemos todas las preguntas que en nuestra mente se haga. Pero hay algo que habla Jim. Y es, Tú tienes la información, Pero es que esa información y ese conocimiento, Hace que tú tengas ideas. Haces que tu mente se renueve. O sea, O sea, Son nuevas, Físicamente podría decirse, Son nuevas células de conocimiento que estás reproduciendo. Y si no lo haces, No hay nuevas células de conocimiento. Entendemos ahora cómo funciona todo. Una cosa no funciona sin la otra. Cuando uno se pone a pensar más detalladamente en esta lectura, Uno dice, Oh, Por Dios, Me falta. Cuánto tiempo. Miren lo que él hablaba. Cuántos libros te faltan por leer. O sea, Que estás retrasado en conocimiento en cuanto a quién. Algunas personas que tú quieres, A las que tú quieres como ejemplo. Tú quieres ser millonario. Cuántos libros has leído para mejorar tus habilidades sobre el dinero, Sobre finanzas, Sobre finanzas personales. Cuántos libros hemos leído con respecto a eso. Si queremos mejorar en eso. ¿Por qué no lo hacemos? Como dice él, ¿No les parece algo muy estúpido? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué hay personas que critican a otras porque se están educando? ¿Por qué hay personas que critican a otras cuando se educan por Dios? O sea, Es una locura. Es una locura. El caso de esto es que pues nosotros estamos reproduciendo el reconocimiento, Estamos duplicando conocimiento y el que quiera tomarlo lo toma, Que lo tome de una manera maravillosa y amplia. El que no, Pues se va a retrasar mucho en su vida y problema del será. Eso igualmente concentraditos en nosotros y todo va a estar bien y volver a coger respiración. ¿Cómo les parece que surge? ¿Está vivo? Los amo muchísimo. Los amo muchísimo. Feliz y bendecido día, feliz y bendecido día, feliz y bendecido semana santa. Pues recuerden espiritualidad a ejercer un poco de esa espiritualidad, ¿sí? Ok, esa es la idea y mis amores nos vemos hoy en el entrenamiento, igualmente mi dami me imagino que va a estar posteándolo en el grupo, no se lo vayan a perder. O el jueves, mañana jueves, no se pierdan nuestra presentación, nuestra orientación empresarial, por favor, en la noche, 8 de la noche, hora del este, Estados Unidos, 7 de la noche, hora de Colombia. No se la vayan a perder, vamos a estar ahí todos instruyéndonos, aprendiendo, adquiriendo nuevos métodos para lograr nuestros objetivos financieros y apalancándonos de personas que también lo quieren hacer con nosotros. Un beso, un abrazo, los amo, chao, chao. Se me cuidan. Fue una delicia haber compartido este conocimiento con ustedes el día de hoy. Bueno, a darle mucho ejemplo a todos. Chao. Respiren. Que surgen. Está vivo. Corazón sote. Chicos, chao, chao. ¿Quién tiene el en vivo? Tú, claro, tú. Ah, ok, mi bienita, ok. Chao, mis amores. Cuídense. Gracias. Gracias.